Se encuentra Braulie, si él le habla, tengo carta para usted Fue la carta más horrible que leí, que me hizo sentir morir Cada letra era una lágrima, era mi amor despidiéndose de mí Yo no sé qué le pasó, porque yo no le sé nada Solo recuerdo que escribió así, a mí que no fuera a buscarla Y ya jamás iba a encontrarla, no sé hacia dónde se marchaba y se fue Esta historia por mi vida ya pasó, mi amor me abandonó Aquí dentro hay un dolor, todavía yo la sueño aquí en mi cama Sus mejillas en mi almohada, en sueño quiero besarla Pero recuerdo que escribió así, a mí que no fuera a buscarla Que ya jamás iba a encontrarla, no sé hacia dónde se marchaba y se fue Sentí que mi vida se acabó, mi corazón se desprendió De mi pecho donde estaba Porque ella era todo para mí Sin ella no sé vivir, yo sin ella no soy nada Sentí que mi vida se acabó, mi corazón se desprendió De mi pecho donde estaba Porque ella era todo para mí Sin ella no sé vivir, yo sin ella no soy nada Y se fue O te guarde Es el pupilo Esta historia por mi vida ya pasó, mi amor me abandonó Aquí dentro hay un dolor Todavía yo la sueño aquí en mi cama Sus mejillas en mi almohada, en sueño quiero besarla Pero recuerdo que escribió así, a mí que no fuera a buscarla Que ya jamás iba a encontrarla, no sé hacia dónde se marchaba y se fue Sentí que mi vida se acabó, mi corazón se desprendió De mi pecho donde estaba Porque ella era todo para mí Sin ella no sé vivir, yo sin ella no soy nada Sentí que mi vida se acabó, mi corazón se desprendió De mi pecho donde estaba Porque ella era todo para mí Sin ella no sé vivir, yo sin ella no soy nada Y se fue Y yo sin ella no soy nada Sin su amor No soy nada Sin sus besos No soy nada Nada, nada No soy nada No soy nada Gracias por ver el video.